Buenas noches, comarca lagunera, México, Estados Unidos, Portugal, con arena americana Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo, totalmente gratis, compártanle, vamos, vaya, vaya Cuando recibas esta carta tú, se duró a gris, se dio ese sobre azul Que a tu pensamiento el plano llegó, cuando se rozas en el interior Tu sanitario te dirá el porqué, el de mi intención te hablará de mí Y otra vez sin tu recuerdo brillarás con más luz, sentirás el tal vez amor que tú Aún me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan muerde Y cada una significa aún más llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sienten lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer El ritmo y el corazón del sentimiento romántico está presente hoy ¡Vaya, vay, vay! Un amor como el nuestro no se puede acabar, mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme, piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan muerde Y cada una significa aún más llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sienten lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer ¡Sobrigadísimo! ¡Luego! 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 Luego!